Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban Balvin de Contact Studies y en el video de hoy vamos a explicar las cuatro ciudades más importantes de Nueva Zelanda con sus ventajas y desventajas para que lo tengan en cuenta a la hora de tomar la decisión de dónde desean estudiar inglés. Empecemos. Bueno, Oakland es una de las zonas urbanas más importantes de Nueva Zelanda. No es la capital, pero es considerada el centro financiero más importante. Se estima que un tercio de la población del país vive aquí, con aproximadamente 1.600.000 habitantes. Oakland es una ciudad muy segura y multicultural. Aquí puedes encontrar personas de casi todo el mundo. Oakland es, según algunas revistas y el ranking Mercer, considerada la tercera ciudad con mejor calidad de vida del mundo, por ser una ciudad moderna, limpia y que cumple con altos estándares. En cuanto al clima, Oakland es una ciudad con un clima muy estable y el clima no es de extremos, no es en cada estación, no es ni muy fría ni muy caliente. Es una ciudad muy verde, llena de parques y zonas para la diversión al aire libre. Esta ciudad también está rodeada de playas cercanas por el este y por el oeste, a no más de una hora en automóvil. En cuanto a diversión, es una ciudad que tiene bastantes opciones nocturnas, restaurantes y sitios turísticos para visitar. En cuanto al trabajo, esta ciudad es un centro financiero y hay grandes industrias, especialmente en el sector bancario, el turismo, el sector de la educación, la informática, la manufactura y el retail. Bueno, Oakland tiene también algunas desventajas. Una de las más importantes es el tema de la acomodación. La acomodación en Oakland es bastante costosa, especialmente en el centro de la ciudad y también es difícil de encontrar en el centro. Hay que dedicar mucho tiempo en encontrar un buen sitio y a un precio razonable. Otra desventaja es el transporte. Oakland tiene una red de trenes y buses, pero la red de trenes no va a todos los barrios y bueno, y los buses sí van, pero no tienen una frecuencia muy constante. Entonces se sugiere mucho que las personas puedan utilizar la bicicleta o métodos alternativos de transporte o caminar para poder llegar a su punto de estudio o de trabajo. Wellington es la capital de Nueva Zelanda, se encuentra en la parte sur de la isla norte y es una ciudad con 450 mil habitantes. Se estima que el 25% de la población es extranjera. Es calificada por Mercer en el puesto 12 de la lista de mejores lugares para vivir. En cuanto a las ventajas, bueno, Wellington ofrece una amplia oferta cultural y de ocio. Es reconocida por ser una de las ciudades creativas, artísticas y deportivas de Nueva Zelanda. Es la capital, por lo tanto todas las embajadas de los países están en esta ciudad. Es una ciudad muy segura y tiene el ingreso promedio más alto del país a nivel profesional, especialmente en el sector de la tecnología, el sector financiero y gobierno. En Cuantajas es una ciudad que experimenta una actividad sísmica en algunas ocasiones. Es una ciudad bastante húmeda y con mucho viento, especialmente en invierno. Y desafortunadamente no hay muchas instituciones educativas para estudiar inglés, como si las hay en Oakland. Crychurch es la tercera ciudad más grande de Nueva Zelanda, con 374 mil habitantes. Se encuentra en la costa este de la isla del sur. En cuanto a las ventajas, podemos decir que Crychurch ofrece una gran oferta de empleo, especialmente en el área de la construcción, la agricultura y áreas relacionadas. Es una ciudad barata para vivir en términos de acomodación y alimentación. Y es una ciudad estratégicamente ubicada para conocer sitios, los sitios naturales más espectaculares que Nueva Zelanda tiene para ofrecer. En cuanto a las desventajas, podemos decir que esta ciudad sufrió un terremoto en el año 2010 que acabó con gran parte del centro de la ciudad. Aún está en construcción. Otras ventajas es que esta ciudad no ofrece muchos sitios turísticos y no hay tanta vida nocturna como si lo hay en Oakland y en Wellington. En cuanto a la educación, tampoco hay muchas opciones educativas, pero sí las hay, sí hay más que en la ciudad de Wellington. Bueno, Queenstown es una pequeña ciudad en la isla sur de Nueva Zelanda con tan solo 28 mil habitantes. Esta es considerada la ciudad más bonita y la ciudad capital de los deportes extremos. Las ventajas, esta ciudad es muy turística, es la más turística de todo Nueva Zelanda, lo que conlleva muchos trabajos para los estudiantes internacionales, especialmente en el sector de los restaurantes, la hotelería y todo lo que tenga que ver con turismo. Otra ventaja es que ofrece una amplia variedad de opciones en deportes extremos y actividades al aire libre como lo que es la caminata, el bungee jumping, rafting, el paracaidismo, el esquí en invierno, snowboarding y entre otros. Esta ciudad está rodeada de unos paisajes increíbles y es una ciudad muy segura y amigable con los extranjeros. En cuanto a las desventajas, podemos decir que esta ciudad, el alojamiento es un poco difícil de conseguir al ser una ciudad tan pequeña y otra cosa es la oferta laboral es muy poco variada ya que todo se centra en lo que es la hotelería y turismo y también no hay muchas instituciones educativas para estudiar inglés y las pocas que hay son algo costosas. Gracias por ver el video.